¡Qué placer tenerlos esta noche con nosotros! ¡No, hombre, al contrario! ¡Qué gusto verlo a usted! ¡No, señor! Y verlo bien, entero, señor Chavana. Ya me dio malo. Así me dejó el COVID. Pero, ¡qué gusto verlo! Muchachos, la tarima de ustedes acabando se la llevan, hombre. Ok, está bueno, está bueno. Ya está bien. ¿Y dónde queda esa presentación de todo lo que tengo? ¡Se lo debo a usted! Y me da mucho gusto anunciar la nueva relación que tienen ellos. ¡Ah, qué caray! El que no se da, chaval. El que no se da. No hay amor más puro que el que se da entre hombres, señor. Claro que sí. Julio Camejo, cuéntenme, ¿qué están haciendo ambos dos? Porque sé que hay proyectos musicales muy interesantes. Aprovecharon la pandemia para hacer lírica, para hacer prosa, para meterle música y hacer algo bueno. Pues sí, estábamos en la novela, estábamos grabando la novela y se dio todo este... ¿Quién a quién? ¿Quién a quién se dio? ¿Quién a quién? Mutuamente en el camerino, señor Chavala. Nos dimos amor, cariño, comprensión, cuidado. Y nunca pensé que Zac Efron estuviera contigo así. Está bien guapo. Ya tiene que echarle los perros, mija, compórtese. Lo que se ve, no se juzga. ¿Qué edad tiene? Bueno, ¿qué edad tú crees? No, Julio Camejo. Sí, ¿qué edad tú crees? Bueno, yo creo que Julio Camejo tendrá unos 42. No, 46, señor Chavala. Cuatrito más arriba. ¿Y Zac? Yo creo que debe traer. ¿Cuánto? Zac Efron, unos... Ojalá y unos 30. Eh, no es igual, no es igual, casi. No, 27. Ah, 27. ¡Ay, de la edad, chicas! ¡Somos de la edad! A ver, chicas. ¡Somos de la edad! ¿Está en su rango? ¡Somos de la edad! ¡Somos de la edad! Julio, ¿tú llevas una relación estable? ¿Tienes pareja? Sí, claro. Sí, 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 tengo pareja. ¿Sí? Porque te vi caminando así medio raro, dije. Sí, no, no. Fíjate que te iba a preguntar lo mismo que le acabas de preguntar. ¿Tienes novia? No. ¡Dale, moroto! ¿Qué más menos? Es de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. ¡Ay, no! ¿Por qué? Muy bien, muy bien, amigo. Me dije una. En esa... No, espérate. Entre esas barreras que te puse, porque hay que elegir si todas son hermosas. ¡Ay! No lo deben abrazar. Sí me dicen. No lo deben abrazar. No lo deben abrazar. ¡Ay, tan chulo! ¡Ay, no! Aguas, no. No deben hacer eso. Aguas con la cartera. ¡Pero no entiendes! ¡Pero no entiendes! ¡Pero no entiendes! ¿O cuántas somos? Ya somos un nivel. ¿Sabes qué pasa? Aguas con la cartera. Siempre adelante. Siempre adelante. Oye, ¿y por cuál? De todas te inclinas. Ante todas las mujeres del mundo me inclino, porque todas me dicen respeto. Digo, señor Sabana, que viene preparado y estudiado, muchachos. Íntegro. Íntegro. ¿Originario de? ¡Cuba! ¡De Cuba! ¡Originario de Cuba! Yo me tomé una yel. Tenemos tanto en común. Eso, eso, eso. Ya tenemos a dónde llegar. Eso, eso, eso. Muchachos, ¿y cuál es el tema que esta noche van a cantar? Súbete a mi moto. Ni credo. Ni credo, porque hubo un exitazo que sacó mi querido Julio Camejo, pero un exitazo de esos de primerísimo nivel. No, eso no es. Esa no es. No, no, no. Es una canción que fue un dislazaje. Era tú. Déjame presentar la primera, señor. ¡Venga, papá! Hasta que se escuchó el campaneo. En el elevador. Exactamente, señor Sabana. Yo dije, ¿qué Shakira? Ni Shakira me va a robar el show en el Super Bowl. Eso, señor. Camerita Monterrey, ¿qué hubo? ¡San! Me estaba preguntando que los calcetines, ¿qué onda? Ah, eran de esos que venden en esa tienda llamada Tres Hermanos. Esa es la batería. Bueno. Es un zapatote. Es un zapatón el que está luciendo Julio Camejo. Pero síguenle, síguenle con el video, por favor. Nueva producción que nos van a interpretar esta noche. ¿Quién la hizo? La hicimos entre los dos. ¡Órale! Baby Sian dirigió las voces. ¡Órale! Pues me parece genial. ¿Ya estamos listos para escucharlos? ¡Sí! ¡Listo! No sin antes mandar un saludo, señor Sabana, a la estoica, la única, la inigualable, Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Espérame. 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Es un saludo! ¡Baila bien bonito! ¡Baila bien bonito! Ah, me están diciendo que ya se acabó el tiempo de este... Bueno, pero ya llegó la oportunidad. Pero no, ahorita lo vamos a poder lograr. Habla con... Llama Máster para que nos den más tiempo. Que quiten un poquito la mole, pero... Pero llama Máster. Que son los que nos dan un poquito más de tiempo. ¿Ya hablamos? ¡Ya!